En entrevista para MBM Deportes, la ex seleccionada nacional Maribel Domínguez, mejor conocida como Marigol, estuvo en tiras oaxaqueñas el pasado fin de semana, donde destacó que las mujeres en el ámbito futbolístico están creciendo notablemente, ya que se puede observar el apoyo que se está teniendo al incluirlas en copas a nivel nacional. Creo que el fútbol femenil ha crecido, y sobre todo porque le están dando mucho auge en cuestión de este tipo de torneos, entonces eso yo creo que hace que crezca mucho más. Maribel Domínguez dio su punto de vista respecto a la reciente actuación de la selección mexicana de fútbol sub-20 en el mundial que se disputa en Canadá. Hemos visto a nuestra selección sub-20 que desafortunadamente quedó fuera de un mundial, pero creo que muchas veces el fútbol es un poquito triste, un poquito malo, porque creo que a veces no se refleja en el marcador lo que a veces hace en el campo, y para mi parecer las chicas contra Corea, y creo que tuvieron el primer tiempo excelente, estuvieron llegando, Corea ni llegaba, y la oportunidad que tuvieron Corea pues la pudieron meter, pero yo me quedo contenta con mis compañeras. Al cuestionarle sobre si hace falta una liga profesional de fútbol femenil, fue clara y dijo que sí se necesita, pero se debe hacer paso a paso. Es obvio que falta una liga, a lo mejor no tan profesional, pero bueno, ya está la liga mayor femenil, que creo que es una de las más grandes de aquí de México, y que lo importante es eso, que empecemos poco a poco, que no queramos correr antes de caminar, y yo creo que si ahorita está por el buen camino esta liga, pues ojalá ahí más adelante se pueda consagrar una liga más profesional. Marigol fue la capitana de la selección femenina de fútbol de México, en 2002 logró la medalla de bronze en la Copa de Oro Femenina de la CONCACAF, y fue la máxima goleadora del Preolímpico de Atenas 2004, con nueve tantos, logrando la primera clasificación en la historia del fútbol femenino para unos Juegos Olímpicos. Para el MVM Deportes, Alan Pacheco.